No has cambiado, mira que hermosa estás A mi los años me han tratado muy mal Desde que me fui de tu lado me volví un desgraciado Y todavía te quiero igual como ayer No sé qué hacer, ya no sé cómo amar Se me olvidó que es amor Te quiero amar, pero por dentro Sé que no siento esa sensación que es amor Te quiero amar, pero por dentro Sé que no siento esa sensación que es amor Qué ironía, no lo puedo creer Nunca pensé que yo te volvería a ver Ahora que te miro de nuevo siento un gran desconsuelo Y todavía te quiero igual como ayer No sé qué hacer, ya no sé cómo amar Se me olvidó que es amor Te quiero amar, pero por dentro Sé que no siento esa sensación que es amor Te quiero amar, pero por dentro Sé que no siento esa sensación que es amor Qué ironía, no lo puedo creer Nunca pensé que yo te volvería a ver Ahora que te miro de nuevo siento un gran desconsuelo Todavía te quiero igual como ayer No sé qué hacer, ya no sé cómo amar Se me olvidó que es amor Te quiero amar, pero por dentro Sé que no siento esa sensación que es amor Te quiero amar, pero por dentro Sé que no siento esa sensación que es amor